¡No hay justicia! Indignación y condena generalizada vive en familiares y amigos del atleta michoacano Alan Milian Valencia, al no conocerse ningún resultado sobre su asesinato. Pues no ha pasado nada, porque hasta ahorita no tenemos ningún resultado, las autoridades dicen que están trabajando, pero hasta ahorita, a esta fecha, después de 17 días, no tenemos ningún resultado de nada. Al cumplirse 17 días de su muerte, sus seres queridos, amigos y deportistas, salieron a la calle. Mediante una marcha demandan justicia y que las autoridades pronto detengan a quien privó de la vida al joven deportista. Lo que quisiera ahorita y lo único que puede hacer es exigir justicia y que hagan algo, porque esto no se puede quedar así realmente, o sea, no puede ser que un niño de 15 años, por defender a su mamá, pierda la vida, o sea, es un tormento, es horrible. Es lamentable que pasen estas cosas, porque un joven brillante, con un futuro más brillante aún, con mucha gente que lo quería, pues no, o sea, no hay ninguna justificación para que sucedan este tipo de cosas, pues ojalá se haga algo. La mamá de Alan es quien más extraña a su hijo menor, lo recuerda como un excelente estudiante y atleta. Excelente, era un chico muy alegre, muy feliz, excelente en todo. La muestra está de todas las personas que él fue puro amor y ahí está, el amor que le están ahora sí que presentando, que le están manifestando, y que pues fue un gran, una gran persona, un excelente hijo. En la Procuraduría de Justicia del Estado aún no cuentan con pistas suficientes para dar con los tres sujetos que participaron en el homicidio y robo del vehículo a la familia Emilian Valencia.